Dessy Gente como esta el ánimo? Un punto mal, tres, uno arriba arriba Dile la buena la cara 3, 2, 1 Hip Hop Esto solo es el Hip Hop que respiro Porque este dejó de entre tiros Este es el Nero, le gano en el Snare Y esta es la resurrección de Robert De Niro Tengo ya las rimas sobre todo instrumentales No me puedes competir, solo somos los rivales Pero vengo con las rimas siempre a raudales Vaya a respirar y te corto los alveolos pulmonares Oye espera que solo eres un principiante Mi freestyle viene mejor porque en la pista siempre parte En Nero se cree que es bueno y que iba más adelante Recuerda que Nero vive en la sombra de Dante Me devuelvo en la tuya, en la pista más de pana Por eso cuando la escucho, oye joven deliro Este viene más de pana en el partido Golazo de Robben de tiro Golazo de Robben de tiro Pero solamente este joven respiro Tengo este Hip Hop y luego dejó de endecido Goluntas decidiosas, decidió salir vivo Decidí salir vivo, a diferencia de vos Cuando empezó aquí este sonido Cuando viene el Nero, siempre está incluido Porque me siento con el dedo, estoy bendecido Oye espera que tan solo tu eres un fracaso En el freestyle yo te voy a matar va paso a paso No eres Robben porque seas bueno Es porque tienes quinto dan en tirarte piscinazo Piscinazo de un fracaso Escaso trazo que yo vengo sonando Puy lento alto que corto el lazo Escaso más de pana cuando viene ya lo tiro No es Grover de Nero, oye joven pégate un tiro Dijiste tiro de nuevo Yo solamente creo que a diferencia tuya No expiro en el fuego, tu no eres Robben Puro porque robas, me comes el rabo Te tiro este trueno Pero vengo por la rima que te infarta Cada vez que viene el Nero Siempre va representando Catamarca Hablando de quinto dan, eso ya te falta Que va a ser el quinto dan frente a mis siete chakras Oye espera que te voy a dar todo lo que te cueste En el freestyle yo vengo siempre que te voy de frente No hablís de pegar un tiro Que estáis peleando junto a Billy The Kid En un duelo del lejano oeste Este te dispara para acá, clava para arriba En cara, en cara, clara, cara hasta lo cara Dima No me gana, haga lo que haga en cada rima Sin tu pecho arrecho estrecho, flecho y techo para fina Mierda, vengo siempre ya con sinfonía Yo disparo raro y escaparo como un psycho real Quería dispararme, maldita porquería Pero sufrí de artrosis y también de miopía Oye espera que tan solo tu sabes invisible Tu freestyle es muy malo por lo que es intangible Con el reciclaje que acabáis de hacer El fin del mundo me parece algo imposible Algo imposible si esto era un reciclaje Viene más de pana con todo el repechaje Que es lo que me dice a weonao Rebuscada y del relax Un groupie detectado Un aplauso Un aplauso Pero no es la guaya Si no que... Oye La excepción del jurado a la cuenta de... Tres Dos Uno Replica Replica Guacho Le voy a poner la replica hermano Son seis... Son seis pasadas con relevo Seis pasadas por dos Son seis un , seis Endenado Seis un p только de esta Ya noせ Si no llega a la... Cuidado Un plaig Viene más de pana, viene con todo el talento No puede conmigo si lo saco desde adentro ¿Cómo es que me mira este nefro? Está ahí con él por nivel Y yo con él simplemente complemento Pero si fue aleatorio Por eso es que en este hip hop Tú pasas de amor al odio De aleatorio Yo marco alegorías Por eso que luego es normal que va por el folio Por el folio pero vengo más rapeo Viene más de pana al toque Yo jalo el deo Y suca con el pledge Aleatorio Compa eso yo no lo creo Yo no lo creo Oye mono loco veo Cuando hago este hip hop con el gol solfeo Más encima me saclo la réplica con pura reciclada No tienes pues test hispana Te noqueo Te noqueo Te le paro la pista Te noqueo Amor que hazte periqui Tiene más de pana Tiene más de pana O sea que este tonto tu no sabes Yo no la repito, simplemente recito verdades Oye espera que como tu en el freestyle no copio Ahora mismo te estan metiendo solo en el ocio Que tiene que lo tuestemos en batalla por nivel Aún no entiendes como manejar el mundo del negocio No puedes con el pase que tu viene y te refuta Viene mas de pala con los pases que ejecuta Este viene con el TAS Te voy a ganar porque este es un TASER te la ayuda Oye espera eso esta muy mal No me podis ganar cuando vengo en la instrumental Que un favor al mundo le vaya a hacer El mundo no ha pedido que difundan el rap del relax Ya mejor ponele bueno, mejor ya ponele empeño Que yo tengo ya la rima siempre viene por diseño Tanto asimétrica Recuerda que muchos ingredientes echan a perder el menú entero A diferencia tuya yo me recupero Si puro que recicla el prima y mas encima te la preparai De la medicina no importa lo que medicina argumento Yo te golpeo en el concierto Siempre esto? Un aplauso para los brazos Concierto C Juan No quiero decir que estamos presentes Lo que haces a todos Tiro reptilian No lo he hecho No quiero decir que yo 8 3 2 1 3 4 4 5 5 6 7 7 Gracias.